Bueno, muy bien. Último bloque del programa de hoy. Nos habíamos quedado. Atención. No quiero ponerte presión. No tienes tanta expectativa. No, cero expectativa. Pero Pepe tiene algo para contarnos sobre el ego y el papel picado. Una reflexión. Mandar a la tanda por parte de la conductora es una excelente herramienta para incrementar la expectativa. Pero para qué lo va a decir. Me mataste, me mataste con la tanda. No, no, porque estamos elevando demasiado la barra. Pero dijimos que el ego era como papel picado. El ego era como papel picado. El ego es como papel picado cuando lo lanzas. Pará, pará. Atención. El ego es como papel picado cuando lo lanzás. Porque es muy impactante la caída del papel picado. De luces. Exacto. Es grande, es lindo. Pero después lo tenés que recoger y barrar. Muy bien. Qué susto. No, yo quiero... A ver, en estos seis o siete minutos estuve buscando en Google a ver si la frase pertenecía a algún filósofo del mundo, de algún lado. ¿Puedo asegurar que no encontré absolutamente...? ¿Quiere decir que esto es una frase propiedad intelectual de Pepe? No, permite que había algún filósofo de estos que no escribían, que se transmitía oralmente. Igual la del camión de huevos sigue siendo... La del camión de huevos... Esa es insuperable. Bueno, usted mire que el programa no terminó. Estamos como un poco extendidos, sí. ¿Querés agregar una información más de conocimiento? No, no, podría decir varias frases de Maquiavelo. No, no, no. Business is business. Ya derrapamos y nos tenemos que ir por la puerta, ya no venimos más. Lo que sí veo, bajando un poco al tema que estábamos hablando y esta discusión política que se está dando, veo la virulencia en que se está tornando la discusión todavía que no estamos en año preelectoral. Porque cuando ya comenzamos a decir vos preocupate por lo que tenés que hacer y vos preocupate por lo otro y comenzamos en esa discusión con figuras que son de primer nivel. Es una discusión de segunda vuelta casi. Claro, bueno, por eso, pero con figuras que son de primer nivel. Porque, con todo respeto, aquí no están discutiendo, intercambiando posiciones dos legisladores que no tienen mayor aspiración que a volver a lograr su banca. Estamos hablando del presidente de la República y una posible candidata a la presidencia, ¿no? Con muchas chances. Entonces, cuando se comienza a discutir a este nivel, sin propuestas, sin ideas, simplemente criticando al otro lo que dijo y lo que tiene que hacer y el otro lo que dice, la veo difícil para continuar, ¿no? Porque si arrancamos de esta manera, ¿cómo va a ser por allá por el mes de julio o agosto del año que viene? Intenso. ¿Intenso? Sería poco lo que estamos hablando, ¿no? Me gustaría más que se discutan ideas y no tanto lo que hizo el otro y lo que hizo este otro. No, acá propuestas hay, el tema es la argumentación para defender la propuesta. Y aparte también con números... O para desestimarlas, ¿no? Está bien, pero con números reales y concretos, porque nos hemos... El tema son los argumentos. Los argumentos, pero sobre números concretos, porque cuando se dice, se tiran números y cifras como quién tira a Rossi, en realidad las cifras se contraponen y lo que yo dije es esto y lo que vos dijiste es aquello, y comienza el agravio, queda que no está bueno. Para el sistema político no está bueno, y sobre todo para la gente que nos tiene que escuchar, ¿no? Y los que nos tienen que escuchar, no está bueno. Bueno, por acá se dijo, este, uno hoy que no estuvo tan gentil, ¿no? ¿Cuál fue? Perdón, porque yo... Bolche, Progre, ¿qué más? No, 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 yo, a ver, lo que... Ah, no, Bolche, no, perdón, Barbie, Progre... Una Barbie Progre... No, pero una Barbie Progre es hasta un elogio, o sea, a ver... Bueno, no aclaré que oscurece, dejaré. No me refiero a nosotros, no me refiero a nosotros, me refiero a los políticos de primer lugar, no a nosotros.